Buenas tardes, en tal día como hoy hace 85 años, los mineros revolucionarios de Asturias tuvieron que firmar su bendición a las tropas lideradas por un general, que a partir de un día como hoy hace 85 años empezaba un año y medio la represión en Asturias absolutamente brutal. Esos eventos de la revolución roja, minera, asturiana del año 34 han sido la base de una justificación historiográfica de algunos sectores más de la derecha sobre lo que vino después en este país. Nosotros este año la surada poética la hemos querido dedicar a la memoria, porque como dice un maestro de Antonín Sánchez Cuervo, y que estuvo por aquí Reyes Mate, la memoria es una manera fundamental de resistencia y de estar en el mundo, y de dignidad en el mundo. Así que este año empezamos con la performance en el campo de concentración de la Magdalena, y hemos ido haciendo un recorrido, que hoy tiene un día especial, hoy hemos querido mezclar reflexión con poesía, con todo, ya lo hicimos una vez en uno de los aniversarios de la vorágine, el arrancar con una charla tranquila, informal, pero no poética, aunque María Germán no tenía mucho de poético. Entonces hoy arrancamos con Antonín Sánchez Cuervo, que ahora lo vamos a presentar, y luego decidimos, si queréis hacemos una pequeña pausa para hacer como paréntesis, y vamos con la poesía, o de una vamos con la poesía sin ningún problema. Así que lo vamos a decidir aquí en conjunto. ¿Vale? Carlos, vas a presentar a Antonín. Muy bien. Amigo, hola, buenas tardes. Pues es un placer presentar a Antonín Sánchez Cuervo, que aparte de amigo, es un colega con el que trabajo y he trabajado en los proyectos de investigación que él ha dirigido en su calidad de investigación principal, o sea que él es, en ese punto, el jefe, por decirlo así. ¡Ja, ja! Él profesionalmente es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vice director del Instituto de Filosofía. En mayo deje de serlo ya, afortunadamente. Bueno, bien, pero tiene su octava igual. Entonces, partiendo de esa situación profesional, él se ha dedicado fundamentalmente como investigador a todo este campo que tiene que ver con el exilio republicano español que se produjo a partir de 1939 y sobre eso tiene multitud de trabajos, sobre los cuales, digamos, no vamos a mencionar ninguno, puesto que está públicamente en su currículo, pero todos ellos, pues, hacen que sea una persona y una personalidad que se ha convertido en un especialista en este campo. Al mismo tiempo y enlazando con la intervención que tendrá hoy, es uno de los editores de las obras completas de María Zambrano, que se están publicando extraordinariamente bien en volúmenes en Galaxia Gutenberg y por tanto, pues, es una personalidad, como decíamos antes, que seguramente nos va a deleitar con la intervención que tendrá hoy. Así que, bienvenido a esta ciudad donde llueve de vez en cuando. Bueno, pues, muchas gracias, Carlos, que como veis, pues, es un buen amigo y después de esta presentación yo no sé qué decir. A ver, ahora que digo, me has puesto en un atolladero difícil y lo que voy a hacer es usar tu presentación ya como introducción al tema de hoy porque Carlos, que en realidad es un chico tímido, claro, él no ha dicho que él fue pionero en la recuperación de la obra de José Ferráter Mora, que es también uno de los grandes pensadores del exilio republicano español. Creo que se escribió con Zambrano, ¿no? Sí, yo creo que hay unas 20 cartas. Sí, unas 20, pues, a ver, cuando las editas, ¿no? Y, bueno, pues, nada, que un placer, un honor, muchas gracias a todos y a todas por venir esta tarde, a esta cita. Muchísimas gracias a Paco Gómez Nadal y a todos los que mantenéis vivo y efervescente este espacio y esta librería maravillosa que yo no conocía y en Madrid, pues, a veces voy a presentaciones de libros que se hacen en librerías, que son foros, pues, más cálidos, más informales, pero yo no conozco ningún foro como este y, bueno, tampoco es que esté muy cerca a Madrid, pero yo voy a verme siempre que pueda. Así que, muchas gracias. Y, bueno, pues, me han encomendado hablar de María Zambrano y su relación con el fascismo y su reflexión sobre el fascismo en sentido muy amplio y conectando, pues, con esta situación actual que yo creo que sería abusivo decir de vuelta al fascismo, por supuesto, pero que sí, si no se muestra una serie de acontecimientos, de perfiles, de situaciones inquietantes que recuerdan un poco a lo que fue Europa hace 80 años cuando se autodestruyó, se destruyó a sí misma bajo la presión de los totalitarismos, del nazifascismo, de la guerra, etc. La Unión Europea nació como respuesta, como respuesta precisamente a esa experiencia atroz, catastrófica de guerra total, de totalitarismo, de exterminio, de antisemitismo. Esto lo recordaba siempre mucho Jorge Semprún, que además fue una víctima de aquello, un testigo directo, como internado en el campo de Buchenwald. Y él lo recordaba mucho, que Europa, como proyecto de convivencia, como proyecto democrático, proyecto integrador, etc., había nacido en los campos, que esa era la verdadera raíz que mantenía vivo ese proyecto. Pues bien, al cabo de unas décadas, coincidiendo también con el desmoronamiento de lo que se llamó Estado del Bienestar, coincidiendo también con la desaparición por razones biológicas de políticos europeos relevantes de envergadura que tenían en la memoria esa experiencia de la guerra, del totalitarismo, del fascismo, pues este proyecto europeo se ha ido descomponiendo cada vez más, vuelven ahora los nacionalismos, los integrismos, xenófobos, el odio al inmigrante, el odio al extranjero, en los años 30 era el odio al judío, no es que haya desaparecido el antisemitismo, pero sí es cierto que ahora son otras figuras las que concentran el odio, el odio del europeo, sobre todo el inmigrante, los inmigrantes procedentes de África, el magrebí, el inmigrante subsahariano y de muchos otros lugares, que en realidad son exiliados en toda guerra, en toda guerra, por supuesto, y en toda regla. O sea, se usa el eufemismo de inmigrante para definir a personas que vienen huyendo de guerras absolutamente atroces, provocadas activa o pasivamente en muchos casos por los intereses geopolíticos de las potencias occidentales. Entonces, bueno, también hay un problema de lenguaje en todo esto. Bueno, aludía antes Paco a la memoria y este año se cumplen 80 años del exilio republicano español. Y, bueno, pues felizmente se están realizando a lo largo del año muchísimos eventos a este respecto. En anteriores aniversarios, bueno, sí se habían realizado congresos, eventos, pero siempre por iniciativa de la sociedad civil, de las universidades. En esta ocasión, pues hay que reconocer y agradecer que el propio Estado ha apoyado este 80 aniversario, pero insertando este evento, esta conmemoración, dentro de lo que se llaman las políticas de la memoria. La memoria es algo muy maleable, es algo muy manipulable. Bueno, ya estuvo por aquí Reyes Mate. La memoria se puede entender de muchas maneras. Hay una memoria crítica, una memoria ética, que es una memoria imprescindible para resistir, para transformar la sociedad. Pero, bueno, también hay memorias instrumentales y desde los poderes fácticos, pues la memoria puede ser un instrumento para hacer muchas cosas, buenas, malas y regulares. Bueno, el caso es que estamos en este año de conmemoración, este 80 aniversario del exilio republicano, y María Zambrano es todo un emblema de este exilio. Ella estuvo en el exilio medio siglo, salió en el 39, regresó de una manera simbólica ya al final de su vida, a finales de los años 80, y es un emblema de nuestro exilio por muchas razones, por su obra importante, relevante, de la que algo comentaremos ahora mismo, pero también por su manera de vivir, de pensar el exilio, de asumirlo, de escribir sobre él, porque en su caso el exilio no fue solamente una circunstancia biográfica y política, con todo lo relevante que tenga esto, sino que fue también toda una metáfora, una metáfora de un pensamiento, de una manera de pensar, un pensamiento descentrado, náufrago, disidente, siempre buscando la marginalidad, en busca de aquello que la filosofía canónica ha olvidado y ha orillado. Fue una manera también de asumir la propia condición humana, la propia condición vulnerable, náufrago del ser humano, fue también una metáfora relacionada con la mística, el exilio como una especie de noche oscura, de experiencia mística, Zambrano fue cultivando la mística paulatinamente, sobre todo a partir de los años 50 o 60, en fin, el exilio en su caso es una experiencia muy rica, polisémica, tiene muchos significados, que todos se entrelazan entre sí, es una experiencia compleja, también política, por supuesto, por supuesto, porque esta vertiente mística indiscutible de Zambrano también ha dado pie a lecturas de su obra un tanto despolitizadoras, que a mí me irritan un poco, porque Zambrano también asumió el exilio en un sentido político, por supuesto, el exilio como una figura que cuestiona, cuestiona al Estado, cuestiona las identidades nacionales, desde el exilio, todo nacionalismo se torna relativo, excluyente, el exilio es una figura que obliga a pensar de nuevo el cosmopolitismo, es una figura que obliga a pensar de nuevo la ciudadanía, una ciudadanía sin exclusiones, una ciudadanía integradora, el exilio tiene por razones obvias también esta vertiente cosmopolita e integradora. El exilio obliga a tomarse en serio la memoria, los exiliados suelen ser sujetos olvidados, suelen ser pastos de olvido, suelen ser finalmente reducidos a combustible de la lógica del progreso, son sacrificados para que la historia avance, progrese, y los exiliados muchas veces mantienen viva la llama de esa memoria crítica que es imprescindible para pensar críticamente, para cuestionar el presente, como decía Reyes Mate aquí al parecer, hace un tiempo para resistir, para resistir que no es poco con los tiempos que corren. Bueno, la verdad es que Zambrano es probablemente la figura del exilio filosófico español del 39, que está teniendo más suerte, porque es una pensadora que se está poniendo de moda, o que incluso se ha puesto ya de moda, lleva unos años de moda, se escriben muchos libros sobre ella, se realizan muchas tesis doctorales sobre María Zambrano, lo cual no significa que se haya incorporado su pensamiento a la academia, y lo cual no significa que siempre se la entienda, porque es una pensadora que tiene una escritura en ocasiones un tanto hermética, críptica, tiene una enorme capacidad de sugerencia, y eso es una grandeza y una debilidad, porque tiene una enorme capacidad de sugerencia, pero al mismo tiempo le surgen muchos imitadores. Y bueno, el caso es que hay otros muchos pensadores del exilio que son mucho menos conocidos aún que Zambrano, pero bueno, Zambrano es una referencia insorlayable a la hora de pensar el exilio intelectual en general, y filosófico en particular del 39. Y su obra es tremendamente poliédrica, es muy compleja, abarca muchas etapas, he aludido antes al exilio, que yo creo que es una clave de lectura de su obra importante, el exilio en varios sentidos, como experiencia, como metáfora, como alegoría, pero se suele identificar a Zambrano con un término que ella misma acuñó, el término razón poética, que ella empezó a acuñar precisamente durante la guerra española, la guerra de España, decía ella, no tanto guerra civil, que lo fue, pero no solo, hoy día es una obviedad, decir que la guerra civil española, además de una guerra civil, fue también un conflicto internacional o internacionalizado, que fue la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, pero hace unas décadas no era tan obvio, y en el mismo momento, entonces, tampoco lo era tanto, y buena muestra de ello es la gran infamia de que los propios rebeldes se autodenominaran nacionales, cuando estaban ganando la guerra con la ayuda de la legión cóndor de Hitler y de la infantería de Mussolini, y la previsibilidad de las democracias occidentales, y esto a Zambrano le irritaba mucho, como que nacionales, y los nacionales somos nosotros, somos los republicanos, nosotros sí somos nacionales, ellos no, ellos están ganando con el apoyo extranjero, pero en fin, esto es relativamente otro tema, decía que ella acuña el término razón poética en plena guerra, y no por casualidad, porque la razón poética para ella no es algo sublime, no es una experiencia sublime, contemplar un atardecer, o algo así, es una respuesta muy contundente, precisamente, a la guerra, al totalitarismo, y al nazifascismo, es una respuesta a eso, y por eso su visión del fascismo, es tan aguda, tan perspicaz, es una visión, una interpretación de largo alcance, que muy pocos intelectuales, en la España de entonces, llegaron a tener, empezando por sus propios maestros, su maestro Ortega, tenía una visión del fascismo, mucho más miope, y un amuno, pues un tanto confusa, entonces, eran pocos los que entonces, supieron ver, lo que realmente era eso, y no caer en la tentación, de visiones miopes, complacientes, tibias, sin perjuicio, de que fueran, grandes maestros, de Zambrano, y de muchas otras, y otros pensadores, de hecho, la razón poética, en mi opinión, entre otras muchas cosas, es una especie, de fusión creativa, de la razón vital, de Ortega, y del sentimiento trágico, de un amuno, Zambrano, mamó de ambos, hizo su propia combinación, muy creativa, y la razón poética, yo creo que es lo mejor, tomó lo mejor de un amuno, y lo mejor de Ortega, entre otros, pero digamos que como, maestros directos, además, por supuesto, de Antonio Machado, que la conectó mucho, con el mundo institucionista, con el mundo de una institución libre, de enseñanza, pero tomó lo mejor de cada uno, bueno, voy a intentar transmitir, en pocas palabras, esa interpretación, que hace Zambrano, del fascismo, dicho de otra manera, la razón poética, como una respuesta, a esta barbarie, razón poética, lo cual, parece una contradicción, pues Zambrano lo que plantea, es que el fascismo, o el nazifascismo, lejos de ser un accidente, algo incidental, un tropiezo, en el camino, de la razón moderna, de la racionalidad moderna, de la gran cultura, burguesa europea, hacia la realización, de sus grandes valores, de democracia, de libertad, de progreso, etcétera, lejos de ser un accidente, o una especie, de desvarío irracional, en este camino, pues todo lo contrario, más bien, es un desenlace, de algo, que se ha estado, incubando, que se ha estado gestando, en el corazón mismo, de esta gran cultura, burguesa, europea, idealista, en el corazón mismo, de la razón moderna, que es una razón, tecnocientífica, una razón, instrumental, es por tanto, una interpretación, una visión muy crítica, del fascismo, Ortega, era más miope, en este punto, para él, el fascismo, bueno, pues vendría a ser, como la, la expresión, o la consecuencia, del, del hombre masa, Ortega, era muy alérgico, a las multitudes, a las muchedumbres, y bueno, en la rebelión de las masas, y antes, en algún artículo anterior, pues viene a plantear, el hombre masa, es una devaluación, es una degeneración, del sujeto, cívico, del sujeto, responsable, racional, culto, liberal, es una, una degeneración, de la cultura, liberal, una degeneración, masificada, y finalmente, el fascista, viene a ser, como una especie, de niño malcriado, ¿no? de adolescente, que se contradice, que es irreflexivo, que es autoritario, y bueno, hace una descripción, muy seria, de lo que es, este hombre, este hombre masa, pero, para decir al final, que esto del fascismo, y del bolchevismo, y del totalitarismo en general, que es una cosa rara, dice Ortega al final, esto es una cosa rara, no, no, finalmente no da una explicación, es un análisis más sociológico, más superficial, y más conservador, en el sentido de que, Ortega sigue defendiendo, esa gran cultura europea, liberal, burguesa, idealista, y el fascismo, viene a ser algo accidental, e incidental, bueno, Zambrano, más en la línea, del pensamiento crítico, por lo que, viene a decir, es que no, que, realmente, esa distinción, entre cultura, y barbarie, no es tan nítida, como parece, no hay cultura, sin barbarie, tiene un análisis, mucho más, mucho más crítico, lo que viene a decir, es que, esa gran cultura, burguesa, idealista, europea, es una cultura, finalmente, racionalista, el idealismo, es un racionalismo, atroz, que lo que ha hecho es, reducir, el ser humano, con todo lo que tiene, de, de oscuro, de, de vital, de, todo lo que tiene, de, de, de pasión, de sentimiento trágico, de, todo lo que hay en él, que no es racional, pues lo omite, lo excluye, lo reprime, hay una palabra clave, dentro del vocabulario zambraniano, que es entraña, la entraña, el racionalismo, occidental, ha olvidado, eh, lo más íntimo, del ser humano, que son sus entrañas, que es esto de las entrañas, bueno, aquí, eh, tropezamos con otra grandeza, y al mismo debilidad, y al mismo tiempo debilidad de, de Zambrano, su sugerencia, eh, y al mismo tiempo, eh, lo difuso, de, de, de esta reflexión, de este, de este saber, ella habla de entrañas, habla de un saber sobre el alma, pero cuando habla de al alma, no está hablando, en un sentido platónico, del alma, como un espíritu, separado del cuerpo, que en el fondo es, eh, racional, etcétera, está hablando como de, eh, aquel núcleo vital, irreductible, singular, del hombre concreto, y que lo componen, sobre todo, sus anhelos, sus deseos, sus fantasmas, sus sueños, a partir de su exilio en Italia, Zambrano empezó a estudiar, profundamente, los, los sueños, eh, su sentimiento trágico, su miedo, su angustia, ante, ante la muerte, eh, todo, todo ese mundo, que nos conecta, más bien, con, con la pasión, con el sentir, eh, con lo otro de la razón, o por lo menos, con lo otro de la razón lógica, de la razón abstracta, el mundo de la entraña, un mundo que reconecta con, eh, tanto con lo infrahumano, dice ella, como con lo suprahumano, es decir, con, con, lo más animal del hombre, y al mismo tiempo, con sus, eh, aspiraciones, eh, religiosas, eh, y con su, eh, su inquietud, ante lo, ante lo divino. Bueno, todo, todo ese mundo, de, de entrañas, eh, de lo otro, de la razón, pues es lo que el racionalismo ha olvidado, ha reprimido, eh, a través de, de sus grandes, eh, construcciones especulativas, culturales, y esto llega un momento en que explota, porque, eh, finalmente, esta cultura es, es una falsificación de lo que el hombre es real, realmente, eh, por dentro, y, y esto le crea una, un resentimiento, un enorme resentimiento. Toda esa faceta humana reprimida llega un momento en que quiere expresarse, quiere desahogarse, quiere encontrar una salida, y, y, y una manera violenta de hacerlo, pues es precisamente, eh, la guerra total y, y el fascismo. El fascismo tiene, mucho de esto. Esta va a ser una de las, eh, claves, eh, interpretativas de Zambrano, del, del fascismo. Una, una especie de, de explosión, de, de resentimiento explosivo, que el hombre europeo ha ido, ha ido acumulando. Una, una, eh, violencia, eh, soterrada, fruto de este racionalismo, falsificador, que reprime lo más profundamente humano, al mismo tiempo le ofrece una máscara, una máscara para aparentar, y esa máscara, esa gran máscara, es la cultura, eh, burguesa, y finalmente esa máscara, pues, eh, se reduce a, a retóricas ya huecas, a grandilocuencias, sin, sin contenido. Y Zambrano esto lo relaciona con la retórica del fascista, ella dice, el fascista flota entre ecos de palabras, es una retórica hueca, puramente, eh, aparente, es, expresa esa, ese resentimiento reprimido, esa contradicción. Eh, de manera que el nazifascismo vendría a ser, eh, el desenlace catastrófico, de, de toda una cultura, de la gran cultura europea, de la razón, eh, de la racionalidad moderna, que además es una racionalidad tecnocientífica, instrumental, eh, inspirada en la, en la objetivación del otro, eh, y, bueno, esa sería una de las claves. Eh, y por lo tanto, una clave de, de lectura muy diferente de la, de la orperiana, que es, muy superficial. Eh, tiene una complejidad añadida, esta, eh, lectura, zambraniana, del fascismo, como un fenómeno europeo, sobre todo, como un fenómeno europeo, eh, entre paréntesis, ¿qué pasa entonces con el fascismo español? Bueno, pues, ella pensaba que el fascismo español, en realidad, era muy inauténtico, y era una impostura, era, realmente una especie de, eh, de, de, de mezcla, eh, de, de mezcolanza, eh, entre tradicionalismo, eh, reaccionario, eh, clerical, y elementos importados del, del fascismo italiano. Y con todo eso, el, el, el fascista español, pues, hizo una especie de, 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 de impostura. Eh, porque el, el fascismo, de verdad, pues, nace de la, de la racionalidad europea, de la gran cultura, eh, europea. Y esa complejidad añadida, es que, eh, bueno, Zambrano dice que el, que el fascismo es profundamente ateo, es profundamente ateo. Eh, y lo dice porque, finalmente, esta interpretación la va a encajar, dentro de una interpretación, más amplia, que va a desarrollar en uno de sus grandes libros, que es el hombre y lo divino, en la cual, eh, lo que plantea es que, el, el, el hombre occidental, el humanismo occidental, eh, es, lo, lo que ha hecho es un, un camino, un itinerario, entre lo, de lo sagrado a lo divino. Lo sagrado, ¿qué es lo sagrado? Pues, eh, lo sagrado sería para Zambrano, el, el fondo hermético de la realidad. aquello que nos produce, eh, horror, lo, lo opaco, lo, lo que no se puede simbolizar, eh, es el, la realidad tal y como la viviría un, un psicótico. Eh, la realidad como algo amenazante, como algo opaco, que, que, que no es legible. Y lo divino es una manera de codificar, de codificar, de dar sentido, de interpretar, de simbolizar, este ámbito opaco, hermético, de la realidad. Pues, lo que viene a decir Zambrano es que este proceso, de, de salir de lo sagrado, ingresar en lo divino, ha sido un proceso fallido. Ha sido un proceso fallido, precisamente, porque, lo divino, eh, ha sido reducido a idealismo, a racionalismo, a una concepción abstracta, eh, del hombre. y precisamente por eso, eh, lo divino ha sido una experiencia fallida, y, y, y el fascismo, viene a ser un retorno de lo sagrado. Y por eso tiene esa connotación de religión del mal, de la realidad del mal. Eh, es un cristianismo invertido, dice Zambrano, eh, porque es, eh, de alguna manera, es la vuelta, de lo, de lo sagrado, de, de esa, eh, experiencia, eh, horrorosa, de la realidad, esa vuelta de lo hermético, eh, es como vivir en un mundo de locos, el fascismo, es una violencia por sí misma, y tiene también esta connotación, eh, religiosa. Eh, digamos que está en el fondo, está en el fondo de esta, eh, lectura del fascismo, como una, como un desenlace, eh, catastrófico, de la, de la racionalidad, eh, tecnocientífica moderna. Detrás de esto, está esa visión del humanismo occidental, como un proceso fallido, de tránsito de lo sagrado a lo divino, una construcción de lo divino, eh, insuficiente, que no ha dado cuenta, de esas facetas no racionales del hombre, lo cual, eh, pues, ocasiona, eh, esa vuelta otra vez de lo sagrado, o sea, el, el fascismo, eh, se asocia, en, los escritos de María Zambrano, con lo sagrado. De la misma manera que su visión de la república, de la república española, eh, se asocia con la piedad. Bueno, esto sería un poco otro tema, pero es, es curioso, ¿no? El fascismo se asocia con lo sagrado, y la república, eh, con la, con la piedad. ¿Qué entiende Zambrano por la piedad? Eh, la capacidad de relacionarse con lo otro, con lo diferente. La interpretación que hace Zambrano de la segunda república, es muy sugerente, es muy interesante, seguramente idealizadora, como no podía ser de otra manera en esa época, pero es una interpretación que plasma, eh, por ejemplo, eh, bueno, lo hace en varios ensayos de su, eh, libro Los intelectuales en el drama de España, que escribe durante la, la guerra de España, pero también lo hace luego en un ensayo autobiográfico, titulado Delirio y destino, que permaneció inédita hasta los años 80. Y es muy interesante, porque es una interpretación raciopoética, de la, de la república española, es decir, lo, lo singular, lo valioso, de, de la república, para Zambrano, no era solo, y no era tanto, eh, que la república significara la reactivación, de una ilustración pendiente, de una modernidad postergada, de la instauración de, de valores, de valores laicos, cívicos, etcétera, etcétera, que también, para Zambrano, lo importante es que, la república significó, el desahogo, el rescate, la recuperación, de toda una memoria colectiva, reprimida a lo largo de la, de la historia de, de España, de, de todo un saber, eh, colectivo, eh, popular, eh, el, el despertar, el rescate, el desahogo, de una especie de sub, España, que había permanecido, eh, oculta, que tenía que ver, y que tiene mucho que ver, con los, con sus, con las disidencias, con los exilios, que atraviesan toda nuestra historia, desde la expulsión de los judíos, en 1492, hasta el 39, es toda una constante, el exilio, y la identidad nacional española, se forja, la base de, de exclusión, de, de antisemitismo, la expulsión del judío, y el año siguiente, del, del morisco, entonces, eh, esa especie, esa especie de España oculta, excluida, fragmentada, exiliada, se hace presente, con la república, esa es una interpretación, raciopoética, de la república, eh, muy, muy seductora, muy, muy bonita, yo la estoy contando, de manera, eh, torpe y rápida, pero, ella lo, bueno, lo narra, en este ensayo, eh, autobiográfico, y, y de ahí, la asociación, de la república, con la piedad, del fascismo, con lo sagrado, y como, digamos, estas dos figuras, se ponen, entre sí, de manera que, la razón poética, es una, es una respuesta, es una respuesta, al fascismo, y no es casual, que, eh, acuñe, este término, justo en los años de la guerra, lo hace primero, en el 37, en Chile, eh, los primeros meses, de la guerra, eh, de España, Zambrano, los pasa, en Chile, con su marido, que es diplomático, en la embajada de Chile, allí, escribe, eh, escribe los intelectuales, en el drama de España, preparan la, la primera antología, al parecer, que se hizo de García Lorca, recién asesinado, ella la hace, allí, en Chile, eh, bueno, son unos meses, muy, muy fecundos, eh, escribe muchas cosas, y, y acuña este término de razón poética, lo vuelve a emplear también durante la guerra, ya en España, eh, puesto que regresan en el, en el 37, eh, y regresan para, para combatir, y esto también es una clave importante, Zambrano tuvo una experiencia directa, directa, del, del fascismo, de los bombardeos, eh, sobre Madrid, sobre la población civil, contrariamente a Ortega, que, salió huyendo, seguramente con motivos, pero, eh, Ortega abandona a Madrid, los, eh, primeros momentos de la, de la guerra, con sus motivos, eh, y Zambrano, eh, está en Madrid, está colaborando con, con el grupo de la revista Hora de España, del Mono Azul, está intentando hacer, eh, la guerra en el plano cultural, eh, entonces, esto también es importante, a la hora de interpretar el fascismo, tener la experiencia, eh, directa de, de eso, de ello. Eh, a propósito de Antonio Machado, se vuelve a referir, a la, a la razón poética, como una razón de amor, eh, y ya su definición más acabada, es ya a comienzos de los 40, ya en el exilio, en una carta, a su gran amigo, el gran escritor del exilio, Rafael Vieste, eh, en el que ya alude en esa carta, a, eh, a la razón poética, como, una gota de aceite, que se desliza por los interiores, que apacigua, y suaviza, como una gota de felicidad, ya es una definición más sosegada, eh, ya la guerra se ha quedado un poquito atrás, ya es, eh, bueno, ya empieza a ser otra zambrano. Eh, pero el caso es que esta razón poética, eh, bueno, eh, es una respuesta, a, a esta, esta situación de barbarie, de guerra total, de, de fascismo, y, eh, si el fascismo es el desendace catastrófico de una razón violenta, que se ha desarrollado de manera violenta, porque ha reprimido, eh, esos ámbitos no racionales del ser humano, pues, ¿quién puede rescatar esos ámbitos? La poesía. Entonces, la poesía es sumamente importante para Zambrano, porque es lo que le falta a la, a la razón, es esa mitad que se quedó excluida en el camino, en el largo camino de la filosofía occidental, a partir de la condena platónica de los poetas, Platón condena a los poetas, y a partir de Platón, dice Zambrano, en la filosofía, pues, va a caminar, digamos, coja, sin su otra mitad, que es la poesía, eh, y sin esa mitad, eh, imprescindible, para recomponer al hombre en toda su integridad, para recomponer ese saber sobre el alma, no solamente la razón lógica, sino también las entrañas, el alma, y por eso la poesía es un arma de combate contra el fascismo, y la razón poética, ahí donde la ven, que suena un poco idílico, pero la razón poética tiene este trasfondo combativo, y político, fuerte, y por eso, una de las imágenes, y metáforas que emplea Zambrano, para referirse a la razón poética, y en definitiva, a todo su, su proyecto filosófico, eh, es la del, es la del retorno a la caverna de Platón, ya saben ustedes, esa imagen tan famosa, que nos enseñaba en el bachillerato, de la caverna de Platón, como el prisionero de esa caverna, vive, vive en la oscuridad, vive entre sombras, su conocimiento es falso, es erróneo, es engañoso, porque solo conoce con los sentidos, solo ve sombras, eh, y una vez que se libera de esas sombras, que se desencadena, se libera de sus cadenas, sube a la superficie, y ya puede contemplar la realidad, en toda su verdad, en toda su belleza, iluminado por el sol, etcétera. Bueno, pues Zambrano lo que dice, es que lo que hay que hacer, es volver otra vez al fondo de la caverna, porque este prisionero, se olvidó, en ese fondo, de muchas cosas, allí se dejó, el mundo de las entrañas, el mundo de las pasiones, de los sueños, eh, hay una salida precipitada, de la caverna, para Zambrano, hay una salida, precipitada, del mundo del mito, al del lobos, y por eso a Zambrano, le interesa tanto, la tragedia griega, Antígona, es un personaje, que le fascina, dialoga mucho, con Antígona, con la tragedia griega, con los persocráticos, esa, esa luz, esa luz del sol, que aparentemente, ha liberado al prisionero, de la caverna, finalmente, le ha llevado al fuego, le ha llevado a la destrucción, a, al fuego de los, de los campos, de concentración, y de la guerra, entonces, Zambrano lo que dice, es que hay que buscar la penumbra, la penumbra, con la que tenemos, ahora mismo aquí, hay que pensar en la penumbra, hay que, huir de los infiernos, de la luz, y buscar la penumbra, hay que, volver al fondo, de la caverna, y volver otra vez, a tratar con lo otro, con lo diferente, con, con ese mundo, de las, de las entrañas, del sentimiento trágico, de los sueños, del miedo, y ese otro, esa, ese mundo, de la alteridad, pues, es el mundo, de lo diferente, y ella, como buena exiliada, como buena exiliada, pues, también desarrolló, por supuesto, un sentido, muy, acentuado, de, de aceptación, del, del diferente, el, el exiliado, es un diferente, y ella, hablaba, de, de muchas figuras, de, de la diferencia, del loco, del niño, por supuesto, del, del, del exiliado, la figura del bienaventurado, en Zambrano, pues, está inspirado, en, en, en la diferencia, en la alteridad, radical, bueno, pues, yo creo que llevo ya un buen rato, hablando, ha sido una exposición, al final, pues, un poco caótica, espontánea, pero, pues, no sé, que el canal, les haya, sugerido, algo, yo me daría, con ello, por satisfecho, y, y, muchas gracias, por la paciencia, y no sé si queréis, que comentemos algo ahora, o pasamos a, a la poesía, de verdad, pero vamos, que muchas gracias. ¿Cuál es el guión? Bueno, no hay guión, porque, estamos volviendo a la sombra, entonces, tenemos ciertas racionales, si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, yo diría, para no trasar mucho el momento crítico, de cinco minutitos, si tiene alguna pregunta muy concreta. Ahí le digo, a tu mismo, me ha parecido, o sea, yo conocía muy bien la obra de Zambrano, pero me ha parecido un paralelismo increíble, entre, entre el discurso, de María Zambrano, y la, y la dialéctica de la ilustración, de, por Jaime, y al, o sea, es la razón poética, con la razón, o sea, que el fascismo es la consecuencia, de la racionalidad instrumental, de Occidente, y la respuesta de María Zambrano, es, es la razón poética, y en, por Jaime y Alonno, dice lo mismo, y la respuesta es la razón comunicativa, ¿no? O sea, que hay un paralelismo, impresionante, uno que haría apuntar eso. No, fantástico, vamos, que me conoce, sabe que, que yo ese paralelismo, lo, lo he tenido muy presente, desde el principio, y, y me parece fascinante, interesantísimo, ese, ese paralelismo, sobre todo, con los precursores, de la teoría crítica, con Benjamin, con Rosenzweig, que es un precursor, el judío, que, que precisamente, identifica el idealismo, como una visión totalitaria, que aplasta, aplastante, hacia el individuo, y como un precedente, inmediato, del, del nazismo, también hay diferencias importantes, claro, la, la recepción de Marx, aunque sea una recepción crítica, heterodoxa, como la que hace la teoría crítica, de los frankfurtianos, en Zambrano no está, Zambrano es, es reticente, a, a la crítica, del capital, al, al, y al marxismo, y por lo tanto, también es reticente, al pensamiento dialéctico, y ella apuesta más, por, por una vía, un tanto mística, y religiosa, para bien, para mal, bueno, eso ya sería, otro tema, pero, esa tesis elemental, de fondo, estoy totalmente de acuerdo, y me alegro, que lo haya, apuntado, ese, ese paralelismo, esa falsa salida, del, del mito, la ilustración, como, remitificación, etcétera, sí, perfecto. ¿No más? Sí, bueno, y ahora, que te escuchaba hablar, sobre la, la entraña, o no sé, cómo, cómo es el término, que usa, sí, entraña, sí, no sé, hasta qué punto, se podría equiparar, con la idea, del deseo inconsciente, y las dos vías, que señalas, de lo, de lo entraña, como una, por un lado, como por un lado, bueno, y otra, por un lado, malo, y bueno, podría equipararse, tal vez, con la sublimación, y lo otro, con la sublimación, en Huerta, no sé, bueno, había que hacer, a lo mejor, en Cagis, pero sí me surge, la pregunta, de María Zambrano, cuál es su lectura de Freud, si acaso la tuvo, o no. Sí, sí la tuvo, y de hecho, ella, ella considera, que el, que Freud, es una, es una expresión, de esa contradicción, en la que vive, el, el hombre burgués, que finalmente, ha reprimido, ese mundo de las entrañas, y vive refugiado, en esa gran máscara, que le ofrece la cultura, burguesa, y Zambrano, alude a Freud, alude a los surrealistas, alude a Dostoyevsky, como, eh, referentes, que están avisando, de, de, de ese mundo, reprimido, que hay allí. Eh, con Freud pasa, yo creo que algo parecido, eh, como con Marx, que Zambrano, bueno, valora a Freud, pero, eh, luego pasó de largo, porque le interesaba más Jung, empezó a interesarse, por el mundo, de los arquetipos, de los, eh, de los sueños, pero, no, no, no como, como expresión, de, de, de la libido, del inconsciente, en sentido freudiano, sino en un sentido más, eh, esotérico, por así decirlo, yo creo que es una lástima, eh, a mí esa faceta ya un poco esotérica, de Zambrano, reconozco que me cuesta, un poco más, eh, digerirla, eh, pero bueno, es, es un debate que, que, que está ahí, los zambranistas ortodoxos, pues, defienden a Zambrano, yo creo que es más interesante Freud, o Lacan, que Jung, pero bueno, ya eso sería otro tema. Bueno, si os parece, repito la pregunta, pasamos de una a la poesía, y así hacemos un tipo de descarga, ¿os parece o sí? Vale, entonces yo pido un aplauso, salida a los abogados, a la voz. Gracias, nos aseguramos que no hemos invitado, para que le dé la razón, a la razón poética de la surada, pero, viene muy bien, lo utilizaremos, en más de una. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, pues vamos a comenzar con, Erick Arellana Bautista, tenemos la suerte, de que los astros, los proyectos, y las cosas, se han conjugado, y alguien desde un lugar, muy lejano, financió un billet de avión, para que este buen hombre, cruzara el Atlántico, para presentar ayer aquí, y en los próximos días, en Alemania, en Italia, la cartografía de la desaparición forzada, un trabajo brutal, de visibilización, de lo invisible, que es el crimen, de la desaparición forzada, pero, Erick, entre otras muchas, muchísimas facetas, es un tremendo poeta, así que hemos querido tenerlo con nosotros, os pido un aplauso. Gracias. Muy buenas noches, para mí es, realmente emocionante, importante estar aquí, para poder compartir, la palabra, y sobre todo, después de esta, introducción, sobre la razón poética, y sobre el exilio, yo tengo que decir, que, debido a mi compromiso, como decía Paco, con los derechos humanos, y con aquellas personas, que han querido, callar, en el lugar, de donde vengo, de Colombia, me he comprometido, a través de la palabra, para entender mi tiempo, y entender una situación, en donde, a la gente le prohíben, pensar por sí misma, y quizás, enunciar cosas, que no son comunes, y, bueno, de ahí viene mi poesía, así que, espero que les agrade, y que, les llegue. El primer poema, se llama Mediterráneo. Soy un hijo de África, que huyó de la pobreza, y de la guerra, buscando un sueño, viajé en patera, y encontré la muerte, en la frontera, sin que nadie, escuchara, ni viera, ni mi rostro, ni mi nombre, ni canción quimérica. Desasosiego Estoy mirando, desde la distancia, oigo apenas, los ecos, del desasosiego, en medio, de una turbulenta calma, el horror, de un pueblo quieto, inerte, dormido, casi ausente, que en marchas de sonámbulos, desfilan, hacia su propio entierro, embebidos, embriagados, con guayabo, añorando el manantial, de aguas caudalosas, que se negaron a cuidar, arrepentidos, ruedan y resbalan, en pantanos, con lodo y barro, bajando y cerrando los sentidos, casi inertes, casi inertes, van los votantes a elegir, sus dueños, con corbatas, puestos, y peroratas. No me siento a tu mesa, no me siento a tu mesa, donde cadáveres derraman sangre fresca, no me invites a tu mesa, donde el postre que convidas, es sudor del campesino, que abandonó su tierra, olvidas, que tu apetito se alimenta, de gula y lujuria, diviertes y entretienes, al señor caníbal, no recuerdas con el digestivo, que la carta y el menú, con el que adornas tu cena, lo pagaste con dineros sucios, y la basura, que a ti te queda, la ofreces en buffet, demostrando generosidad, no me siento a tu mesa, donde paz, y circo rezan. Como les decía, en Colombia, hay más de 80 mil personas, que han sido desaparecidas, quizás ustedes escucharon, lo que sucedió, con 43 estudiantes, normalistas de Ayotzinapa, un poema en su memoria. Ayotzinapa, una vuelta al sol, los estudiantes nos enseñan, que debemos exigir respuestas, y no aceptar informes oficiales, que protegen, criminales. Han creado un movimiento, que en todo el planeta reclama, justicia y verdad, desde su prolongada ausencia. Nos seguimos preguntando, ¿dónde están esos maestros, que desde hace un año ya, fueron raptados? El mal gobierno, tiene miedo, de que sean hallados, insinúan con mentiras, que los han incinerado, y pretenden, que con eso, nos quedaremos callados. 43 mil veces, gritaremos, los nombres, de quienes se han llevado, una noche de septiembre, del estado de Guerrero. No han podido borrarlos, ni con terror, ni amenazas, ni mentiras, bien planeadas, ni con sus guerras, y valores de papel, ni con su muerte, hecha ley, ni con asesinos en cartel, detendrán el movimiento, hasta encontrarlos. 6 para las 7 Los días grises, como hoy lunes, llevan el recuerdo, de personas que conocimos, o de poetas, que leímos, y nos llevaron a descubrirnos, cómo somos, fragmenticos de otros, que se armaron bajo la piel, y se fueron pegando, con la textura de la miel, y de la sangre, como aquella, con la que bañados nacemos. Los días grises, como hoy lunes de agosto, me bañan el corazón, con la misma sangre, de algunos campesinos, que perecen, mientras cultivan la tierra, para darnos, otros pedacitos, de tierra y agua dulce, fruta fresca, que sacia nuestra sed, y calma nuestros ayunos, gentes desconocidas, vienen a mi plato, y a mi mesa. Así, me voy haciendo mayor, entre letras, busco el espejo, de este instante, en el que preferí escapar, del mundo, cosiendo letras, y palabras, para hacerme libre, en gotitas de tinta negra, como la piel, de los que nunca, cruzaron la frontera, granos de sal, y arena, conchas, corales, y perlas, refundidos, en la tormenta, desde el entresielo, de mi ventana, con sus nubarrones baña, la tarde de lunes, sin pescadores, porque los llevaron presos, por salvar, vidas ajenas, donde abundan, peces muertos, en bandejas, y en canecas, puerto de peces carnívoros, que no son pirañas, y los de gente ignorada, van haciendo cuestionarme, donde está la humanidad, entre tantos millones, de personas, cuántas quedan, para que unamos, nuestra esencia, y nuestras presencias, cambiando el nombre, hasta el lunes, ni cielo, ni luna, ni sol, ni darle gusto, hasta agosto trágico, donde siguen muriendo miles, porque hablan, piensan, e insisten, que el fin del mundo, no llegó, que apenas, es el inicio, de una noche nueva, donde alumbre, corazones como luciérnagas, que sueñan, martes sin guerras, sigo en pie, sobreviví, los horrores, de la supremacía, las tragedias, en plenitud enteras, las traiciones, peroces, como fieras, me abrazaron, los espantos, y los miedos, de mí, se alimentaron, todos ellos, juntos, creyeron, haberme derrotado, todos y cada uno, en conjunto, y por separado, me entregaron a verdugos, difamaron sobre mi cuerpo y nombre, venenos letales, lo que jamás pensaron, y nunca imaginaron, es que en cada derrota, y con cada traición, en cada humillación, con todas las trampas, tras las zancadillas, y después de las mentiras, me volví inmune, a las flechas envenenadas, a las espadas rezadas, a las balas, a la cicuta, a la horca, a la hoguera, a la tortura, aunque yo mismo lo dudé, y no lo creí, hoy sigo en pie, sobreviví. canción del vino, en el exilio, he bebido tinta, del vaso rojo, que en mi interior, escribe, un cartel, lleva un blanco y negro, por la rutina ajena, me induce a escaparme, en dos ruedas, busco un viñedo, donde beba el escritor, que en la distancia pasea, su existencia, en un papel, de mis manos, se desprende, la secuencia, el intervalo, entre diptongos, yatos, y gramáticas profanas, de los textos, donde no regresa el marinero, de su último viaje, con retorno incierto, atrás queda el hogar, el puerto y sus variables, los trayectos de ciudad, de dónde vienen los escritores, que huyen, de las tumbas, y de las balas, del encierro, y la censura, de la noche oscura, como la uva pisoteada, que jugo emana y madura, es el vino del que bebo, a medianoche, en el destierro. Mañana. Respira aire nuevo, dejaron ya de replicar las ráfagas, bebe fresca el agua del río, no va manchada de sangre, aliméntate del paisaje, hemos sellado las puertas, al hambre de las guerras, diremos que ante nuestra mirada, hay un lugar común, que nos habita, y que podemos habitar, las víctimas y los muertos, serán semilla, sin olvidarles, lanzaremos al son, de las guitarras libres, su sangre será pensamiento, hecho canción, las notas para la memoria, de la próxima generación, adelante de tus pasos, con la palabra sostenida, nos daremos el abrazo, que nuestro cuerpo necesita, un encuentro sin odios, sin temor a vernos juntos, alzando con dignidad, las banderas de la paz. 3, 2, 1, 3 años buscándola con vida, y encontramos, sus restos silenciosos, 3 décadas exigiendo justicia, y encontramos, impunidades y olvidos, 300 veces, pronunciando su nombre, de mujer libre, y encontramos, su legado en la lucha, dos ojos que se apagaron, como miles otros, dos voces, que aún replican, como eco, en las tardes del exilio, 200 sombras en la noche, y no hay luz para ellas, en las fronteras del derecho, una vez les llevaron, una vez los borraron, una campana aún recuerda, que les seguiremos buscando, hasta encontrarlos, ninguna voz, será olvidada para siempre, ninguna mirada, será ignorada en la injusticia, ninguna mañana, mientras viva, dejaré, de mencionar sus nombres, yo no sé, mis ojos húmedos, cansados a media tarde, ya no quieren escupir, más versos, que no llegarán a nadie, sé que escribo para mí, lo hago para salvarme, a cada instante, de sentirme muerto, y de repetir, de nuevo un viaje, el de la rutina, y el del ultraje, en el supermercado, en contra de una oferta, que me permite que comamos, gracias a la fecha de vencimiento, ofertas, que con cinco euros, alcanzaron para las entradas, plato fuerte y postre, vaya envidia, la del mezquino de la fila, que con botas y cordones blancos, cruzados hasta la canilla, alargaba su pescuezo, y su cuello, con la cabeza más pelada, que una piedra caliza, supuraba odio y rabia, tras el uniforme de obrero incendiaria, planchadito todo él, o al foto de hooligan, en un armario, la mujer tatuada de la caja, le sonreía, y apretaba las piernas, y aceleraba la banda, mientras le veía, fuerte y musculoso, contaba las monedas, de centavo, para pagar unas cervezas, y una botellita, de Jega Maestro, mientras yo cancelaba mi cuenta, la cajera que distraída, aún por su anterior visita, rompió los huevos, me dijo que fui yo, no quise discutir, y los pagué, tomé los catorce centavos de vuelta, y acomodé mi minufet, en la mochila, en la salida, un hombre viejo, bebía de una botella verde, algo similar a un vino, de pronto, sentí la veloz mano, dirigirse directamente a mis ojos, estaba cerrada, y el tatuaje en inglés, que se acercaba, decía, odio, salté esquivando, el primer intento de directo, a mi ojo izquierdo, el segundo, fue más difícil de esquivar, y entró como gancho, en mis costillas, traté de no caer al suelo, recordé a Hemingway, en el suelo, no eres nadie, y con otro salto danzarín, me reincorporé a la hazaña, miré de reojo, por si eran más los atacantes, ya se sabe que esta clase de canallas, no andan solos, cuando agreden, otra cabeza, gigante, desde la nuca, me gritaba, con rostro de bufón maléfico, welcome to the hell, era quien escoltaba, dos máquinas de músculos, dispuestas a la faena, no hay testigos, más que el ebrio, que no ve más allá de su botella, saqué los huevos de su cajita, y los lancé sobre sus patéticos, y enfurecidos rostros, mientras sorprendidos me insultaban, y anunciaban mi destrucción a golpes, soy poeta, grité con furia, y aunque acaben con mi cuerpo, en mis versos, viviré, desconcertados por mis gritos, que no pedían ayuda, se enfilaron las dos bestias, hacia mí con furia, recité a Vallejo, hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Bueno, para cerrar, quería compartirles un poema, de uno de los libros, que publiqué, mientras estaba en el exilio, en Alemania, que se llamaba, Travesía de la Primavera, y el poema se llama, La hora de los poetas. La hora de los poetas, la hora de mis palabras, la hora de los idiomas, la hora de la crónica, la hora de las imágenes, la hora del ensayo, la hora de la lectura, la hora de mis reflexiones, la hora del espíritu, la hora del cuerpo, la hora del hogar, la hora de la familia, la hora de la cacería, la hora de los burócratas, la hora del alimento, la hora entretenida, la hora del amor, la hora del descanso, la hora del sueño, la hora del silencio, la hora del vuelo, la hora del regreso, la hora cero. Los minutos que te beso, y te abrazo con deseo, los que llegan para marcharse, en silencio, los minutos que supuestamente pierdo, los que me encuentro, en la chaqueta, debajo del pañuelo, los que esquivos me miran, en el cruce de la avenida, los que atentos desfilan, en comparsas, sobre zancos, dando piruetas, y con serpentinas, los minutos que se manifiestan, contra múltiples injusticias, los minutos que se repiten, los minutos que recuerdan, los que no se olvidan, los que no perdonan, los que se petrifican, los que pasan la página, los que se esfuman, los que son sombra de otros minutos, los que sobran, los que faltan, los que cantan, los minutos que espantan, los que inoportunos llegan, y no se marchan, los minutos que manchan, los limpios y puros, sin escarcha, los minutos ligeros, los que van con alas, los minutos que se estancan, los que no alcanzan, los minutos incompletos, los que van en barca, los que se ahogan, en un vaso con agua, los minutos sedientos, los que se embriagan, los minutos que apenan, y ahogan nostalgias, los minutos sirenas, los que como mitos y leyendas, son hechos palabras, los minutos que no escribo, porque la tinta no alcanza, los que no encuentran hojas blancas, los que llevan tu nombre, minutos, adivinanza, los que suben y bajan de peso, sin necesidad de balanza, los minutos jeroglíficos, los que interpretan códigos de barra, los minutos que llueven, los minutos terapia, los minutos de la lista de mercado, los de ir a la plaza, los de la receta, los que se hacen harina, los que son ceniza, los minutos que van cargando a otros, mientras les crece la barba, los que se miran al espejo, los minutos con ego, los minutos con panza, los que nunca traen nada, los que traen miradas, los que me tomas de las manos, cargados de esperanza. Muchas gracias. Bueno, lo bueno de la palabra, y lo bueno de las luchas, es que encuentras a gente, absolutamente maravillosa, en el camino, Erick, lo hemos conocido, de las pincheras de algunas luchas, yo es la primera vez, que lo puedo escuchar, de diferencia, lo había visto en vídeos, pero estas son las maravillas, te encuentras peleando, y la razón poética, te concilia. En otros caminos, hemos conocido a Amalia, a Amalia Fuertes, hace unos años, escuchamos sus primeros versos, y era como, ¡ay, qué bien! y este año, escuchamos sus últimos versos, y digo, ¡guau, qué bien! Entonces, queríamos realmente, tenerla con nosotras, nos parece, además de una persona maravillosa, una poeta estupenda, así que, con vosotros. Muchas gracias a Paco, y muchas gracias a todos los compañeros, y compañeras de la vorágine, para mí, poder estar aquí en la surada, es como, una cosa muy especial, porque me parecía, siempre algo mítico, y por aquí ha pasado, pues muchas personas, que admiro, y que aprecio, entonces, bueno, el poder estar aquí, pues ya digo, que es un honor. También muchas gracias a Eric, y a Antolín, por sus palabras, por todo lo que han dicho, y bueno, pues espero que ahora, lo que yo os voy a contar, pues también, os sugiera cosas. Voy a empezar con un, bueno, voy a leer algunos poemas, y luego leeré uno un poquito más largo, con Conrado, que está por ahí sentado. Pero el primero que voy a leer, se titula SPA, y la primera vez que se leyó, fue en una marcha que se hizo el año pasado, allí en un pueblo de Burgos, hasta la entrada de la fábrica de armamentos, EXPAL, y por esa ruta que se hacía, pues por donde semanalmente y mensualmente circulan camiones con bombas, sin municiones, que van, pues, que se venden a Arabia Saudí, que acaban en Yemen, o ahora mismo, pues, se venderán a Turquía, y acabarán matando a los cúrbidos de Rojava. También hubo gente de Santander en aquella marcha, gente de la plataforma de refugiados. Bueno, SPA, tú eras inocente, no los viste saltando la valla en la avalancha, no viste cómo su piel se agarraba a las concertinas, cómo se deshilachaba en huida hacia el espanto, más allá de los crematorios, lejos de los drones. Tú eras inocente, ¿cómo podías tú saber que era la sangre de O'Keeley, el líquido caliente que rezumaba tu carpeta de contactos, y anegaba tus grupos de WhatsApp? Tú eras inocente, tú solo apretabas tu tuerca contra el tornillo, y era la máquina la que giraba y giraba, la que accionaba el dispositivo, la que amasaba el barro, las sales, las cenizas, las lágrimas. Tú, dentro de tu bañera impoluta, ¿cómo lo ibas a saber? Este poema está dedicado a los más de 35.000 arragas que han muerto en el Mediterráneo en los últimos 10 años. Bueno, para mí la poesía es como una especie de intento de indagación en lo que yo soy, más allá de lo aparente, pero también no solamente en mi yo individual, sino en todo lo que nos condiciona y lo que nos conforma. Y entonces sería un yo también en lo colectivo. Dentro de todos esos resortes que intento analizar un poco, pues estarían elementos como el patriarcado, la religión, el sistema capitalista que desde luego está ahí clavado a fuego. Y bueno, aunque ya he pasado de los 50, pues sigo teniendo problemas de crecimiento y aquí lo manifiesto. Cuesta tanto crecer. Es cierto, mucho cuesta crecer. Envejecer es fácil. Días que se derriten como cera y acumulan el polvo que apolilla tu espalda. La costumbre te abraza como un abrigo manso y la espera te ciega el futuro con paraísos de pega al fondo. Eso lo hace cualquiera. Pero qué difícil crecer, asumir la fragilidad del trino, pero seguir cantando, a plena voz hasta ahogar la angustia, desterrar la fe de la infancia y cambiarla por un cuenco vacío y roto encontrado en el vertedero. Recorrer un camino pedregoso, los pies descalzos sobre los guijarros, con sus aristas cortando la piel hasta que no puedes más si te entregas. Aquí no hay agua, solo roca. Si hubiera un poco de agua entre las rocas, podrías limpiarte las heridas, suavizar la renuncia y aceptar que no hay nada, solo roca, o seguir adelante. Pero, ¿cómo enraizar en una tierra reseca entre la piedra y el escombro si está muerta del todo? Competencia Lamento este vivir arrebatado, esta agonía constante para nada, esta rebeldía que ahoga la casa que agría el vino. Renuncio a la competición perenne con mi sombra, aparcada en el rellano. Exijo a mi careta que olvide amotinarse contra mi fachada. Ya no quiero demorarme en las apuestas, ni adquirir en un saldo la mirada o un espejo. La partida está perdida y ya no hay donde invertir esta angustia que se cobra pedazos de vida a cada paso. Rehuso seguir corriendo cuesta abajo con el vacío a mi espalda. El poema que voy a leer ahora se titula La mujer de Lot y supongo que muchos de los que estáis aquí conoceréis ese pasaje de la Biblia. Para mí es un pasaje que resultó muy importante dentro de mi educación y creo que en el de muchas mujeres de una determinada edad porque por lo menos a mí siempre se nos veía en la escuela y luego resulta que la Biblia es un pasaje muy cortito el que se refiere a ella. Pero se nos presentaba esta persona como la curiosa y el castigo de la curiosidad. O sea, como aquello de que para las mujeres las ansias de conocimiento y de saber, pues mejor dejarlas ahí a un lado porque eso no era muy positivo. Después con los años he visto que Ana Agmatova y Vislava Simborska que son dos poetas que me gustan mucho pues cada una de ellas tiene un poema que se titula La mujer de Lot y hay algunos más. Bueno, pues yo he escrito este también con el mismo tema. La mujer de Lot El justo camina con aplomo Sus pasos se acomodan precisos a las piedras del camino No hay incertidumbre ni tropiezo posible le alientan y le arropan el mandato del cielo las leyes de la historia Ella, la curiosa marcada por tantos siglos de renuncia sabe que esa oída es su destrucción siempre unos pasos por detrás todo previsto por otros de antemano también su condena anunciada si no se acomoda y ella no transige El salitre te ciega los ojos nunca pintarás las cuevas El sabor de la sal te quema los labios nunca escribirás tus sueños Las arterias bombean sal muera hasta tu corazón No conocerás de qué están hechas las estrellas De tu pelo se desprenden como pétalos delicadas escamas de sal que caen temblorosas a tus pies La lluvia de fuego ilumina tu sonrisa Bueno, y ahora voy a leer un poema que, bueno, yo digo que es un poema de amor a la humanidad y bueno, la última vez que lo leí me dijeron que era muy valiente por atreverme a leer esto no sé, me parece que es un poco exagerado pero en fin se titula Qué hermoso sería Qué hermoso sería ver saltar por los aires el Santiago Bernabéu todas las copas del rey las recopas, supercopas, megacopas y copones cayendo en pedazos como confeti brillante metralla de sueños vacíos Ya no tendrías que desayunarte el mar que ha mojado en el café para estar a la última desde primera hora Por fin podrías quitarte la camiseta blanca y la bufanda empapadas en petróleo y millones tan pulcros Qué sueño sería ver explotar el Santiago Bernabéu ochenta mil almohadillas volando como palomas a lomos de las nubes en busca de otros campos más verdes Ya no tendrías que discutir en el bar a mediodía sobre la trascendencia ontológica del último fichaje sobre la esencia de un fuera de juego o de un penalti sobre el ser y la nada del bar Tantas palabras desahuciadas Tanta energía desactivada tanta neurona ofrecida a un dios implacable y hueco Qué inspirador sería dinamitar el Santiago Bernabéu esa catedral, ese templo del fútbol el único estadio que ilumina es el que arde No tendrías que pasar todas las tardes sujetando un botellín tras otro con el corazón en un puño y la mirada fija en el televisor como un pez ciego ante el cristal con una memoria diminuta para todo para el salario el trabajo de esclavos para los otros para la vida cientos de horas gastadas tanta pasión tanto entusiasmo para nada perdidos en un no lugar fuera del tiempo Qué bello ver reventar después el Camp Nou y el Molinón el Sánchez Pijuán y el Benito Villamarín el Sardinero y el José Zorrilla el Wanda Metropolitano el Sadar y el Plantillo y el Mestalla qué grandioso y estimulante verlos estallar A mi padre desde arriba pareces con tu pelo rapado más frágil y te siento perdido entre los días y las nubes de esa infancia estirpada tan temprano has ligido doblar de campanas al viento olor a leña y de sazón en el adobe y en el empedrado de la calle que apenas pisan tus zapatos gastados y esas piernas tan finas tan frías dónde has olvidado el abrigo si es todavía invierno en tu jersey de rombos está escrita entre los puntos de la lana mi orfandad que es la tuya ya entonces definitiva bueno y otro más que no sé a veces es difícil encontrar alguna salida pero bueno hacia la tormenta para Conrado caminamos hacia la tormenta descalzos sin esperanzas buscando un como si en otra parte la puerta de la casa se ha cerrado y cruzamos el bosque vacilantes entre sombras que antes tenían nombres reconocibles nadie sabe a dónde luego para no seguir haciendo qué y los árboles ya no nos entregan su sentido como herramientas vamos huérfanas de propósito donde esa regla que arrase con su fuego de lógica las premisas las fronteras la noche caminamos hacia la tormenta huyendo del relato huyendo de certezas que nos ciegan todo es mentira salvo los muertos ahí ya no hay relato solo muertos bueno y ahora si Conrado se acerca leeremos este poema Colás que hemos escrito entre los dos y bueno es un poema que está dedicado así en general a las mujeres y porque bueno pues yo soy mujer bueno Conrado no pero también es muy feminista entonces bueno pues también un poco a todas esas violencias físicas y también simbólicas que el patriarcado nos impone a todos y a todas entonces ya no bebo más agua de tu tina se le oye bien a él sí también vale tiempo témpano no hay premura pero el carro que apremia el padre que se arrastra la hija que reclama tiempo témpano premura de ese pañal sin zurcir de la tortilla en el huevo de los afectos enmarañados el carro acarrea la culpa como amputarse ese carro tiempo sol distancia que templa que redime la entrega sin pausa sin fruto que arrasa la carga tiempo sabia nutriente de culpa y luego ella y tras la casa ella y tras el padre ella y tras el amor ella tiempo vida adentro y afuera no es vida la hija del alcalde la más pequeña pum eh Fátima también a ti te exhibieron semidesnuda por las vallas del mundo para vender sus mercancías y a ti Elena cuántas veces te prostituyó patriarca para acrecentar su patrimonio de altares y ovejas y Sara cómo todavía fluye tu sangre pequeña por las catorce bocas que te abrió el cuchillo de la tribu para limpiar su honra y entre el humo berta que no deja de subir desde la hoguera siniestra donde te quemaron haciéndose y deshaciéndose veo la imagen que podía haber alcanzado nuestro corazón encerrada como manda la ley amordazada como manda la ley sometida como manda la ley adueñada como manda la ley comprimida deprimida exprimida oprimida reprimida y suprimida suprimida como manda la ley oh altísimos cabezos del pensamiento semi-humano y Aristóteles lo dijo mejor que dos ovarios un buen pijo la que esconde los huevos bajo la leña pum catapum treinta años en Mondever dando vueltas con tu silla arrastras por el patio del manicomio Camille Camille Clodel mientras las puertas de tu infierno se abren paso en todos los salones de París treinta años recluida por tu hermano y tu madre en penitencia minuciosa ¿cuándo vendrá? ¿vendrá? ¿ya no vendrá? enemiga del ámbar en el que te querían fosilizada eterna alumna amante eterna musa material inerte te empeñabas en esculpirte para sacarte otra luz y mostrar otra verdad prisionera a golpes esculpida Camille Camille Clodel con tu obra encerrada para siempre en tu biografía dirán que fue la pasión quien moldeó tu arcilla que los celos empuñaron el cincel que el yeso vomitó tanto abandono y si hablamos de él del gran maestro de la escultura entonces entonces la habilidad para ver más allá entonces la condición humana los efectos de la luz la fuerza de lo inacabado para él la ruptura del canon para ti Mondever pero quien rompió todos los cánones de quien la proliferación de planos de quien la radical innovación el viaje interior Camille Camille Clodel la vida abortada la silla arrastras por el patio el escoplo con el que sajarte el alma el silencio sin la piedra y el barro todos los días treinta años esperando Camille una fosa sin nombre ay madre pobre de mí las estrellas nos han traicionado lloraba el petirrojo sobre tu cuerpo inmóvil empuñabas el fusil por tu padre y contra tu padre por tu marido y contra tu marido por tu tierra y contra lo que los hombres habían hecho de tu tierra ay madre pobre de mí cantan con tu propia voz todos los petirrojos cerrojaba el sombrero que me dabas va por el río pum catapum chispum me robaron la semántica del cuerpo la noche y su rescoldo el disfrute sin trampas el mapa del dominio me dejaron el placer restringido la perspectiva del nicap el tacón en la nuca las pasarelas de la muerte me negaron la firmeza del viento el puñetazo en la mesa la llave de la puerta la seguridad de los peces me dejaron el afán domesticado los muñones del alma la entrega sumisa el ya no puedo más me usurparon el cuarto del fondo la feliz inconsistencia el cálculo frío el camino y sus cruces me dejaron el anillo en el dedo el destino amañado la intensidad suicida el fraude en la mirada aprendí sin embargo a resistir el mareo del vértigo a buscar el verdor de los árboles al final del otoño a desclavar la mugre del espejo a cerrar el gas de todas las espitas la frivolidad la frivolidad de Olympe de Bouch al subir los peldaños de la guillotina que le cortó la cabeza con tanta sensatez la sumisión de Luis Michel enarbolando la bandera negra en las barricadas de París frente a tanta rebeldía de políticos y militares de Versalles la debilidad de Rosa Parks cuando se negó a ceder su asiento al hombre blanco que con tanta fortaleza le exigía que ocupara la parte trasera del autobús el conservadurismo de Anne Lister que en la primera mitad del siglo XIX vivió con su esposa a la vista de todo el mundo para escándalo de tanto progresismo industrial y empensante la fragilidad de Noé Ito detenida y asesinada a golpes por la policía japonesa que con tanta entereza la arrojó luego a un pozo junto a su compañero y su sobrino de apenas seis años la simpleza de Hildegarda de Bingen mística teóloga naturalista médica compositora creadora de la primera lengua artificial poeta que asombró a tanta inteligencia escolástica y seglar la pasividad de Alexandra David Neel que frente a tanto dinamismo de salón prefirió marcharse a marchitarse y entró en la ciudad prohibida del Tíbet la envidia de Elizabeth Aidenbens que ayudó a dar la luz en la maternidad de Elna a cientos de mujeres refugiadas y combatió tanta generosidad de los gobiernos aliados ya no bebo más agua de tu tinaja pum ya no bebo más agua de tu tinaja pum porque he visto tus ojos y mi mortaja porque he visto tus ojos y mi mortaja pum aplausos a Tolín a Eric y a Amalia que se hagan un segundo para que podamos dar un aplauso conjunto gracias gracias por llenar de palabras de espacio y por que salvo a todos de la palabra son relacionados con la surada, os recordamos que quedan dos citas, el día 9 de abril, es también, 9 de abril he dicho, es justo lo que estaba pensando, el día 9 de noviembre, gracias, tenemos la penúltima cita de la surada 2019 con Pedro Saez, un poeta de Madrid maravilloso, también un muy conocido activista de ecologistas en acción, una poesía así como súper certera y vamos a tener con nosotras a las actrices que nos han prestado sus voces para retomar los poemas de poetas que resistieron al fascismo en los años 30 y 40, los que estuvisteis en la performance, escuchasteis algunos poemas grabados, bueno, lo vamos a hacer aquí en directo, así que va a ser la cita del 9 de noviembre, que lo podemos repetir el día 9 de abril, que tampoco pasa nada, y aquí va el reto que nos tenéis que ayudar, el 23 de abril tenemos la descarga final, yo creo que pasamos el festival abril y damos por decirme al año que tampoco pasa nada, el 23 de noviembre, perdón, el cansancio me está haciendo mella, el 23 de noviembre, me gusta abril, es que es el 14 de abril, ya sabes, el 23 de noviembre es la descarga final de la ciudad 2019, os cuento brevemente lo que va a pasar ahí y va a ser maravilloso, viene Avalanche, Avalanche es un performance que ha diseñado Isaias Liñolo, que es un artista visual andaluz, que lleva los últimos años recorriendo, le voy a llamar por su nombre, todos los campos de concentración que hemos instalado en Europa y en el norte de África pagado con dinero europeo para contener la avalancha terrorífica de los bárbaros, que ya sabéis que todo el que no sabe aquí es bárbaro. Es un espectáculo audiovisual con imágenes, yo creo que merecen mucho la pena, con la intervención de un cantador que se llama Javi Triana y con la intervención de alguien que algunos de ustedes conocen que es Antonio Orihuela, el poeta Antonio Orihuela. Eso retoma toda una lógica que ellos llevan años trabajando, que son los cantes tóxicos, es decir, también el uso del flamenco como un recurso, como una tradición rebelde en línea con ese que hemos publicado, como una manera de expresión popular que se queja de lo que no le gusta. Después vamos a tener, le hemos pedido a Spanish Pesant, un grupo que algunos conocerán, y a Manuel Iglesias que musicalicen algunos de los poemas que escucharon en la performance del día 13 de septiembre. Entonces vamos a conectar todo y Spanish Pesant y Manuel Iglesias con Arrayán van a mostrar por primera vez esos temas en directo. Y finalmente, ya que tenemos a Antonio Orihuela, no nos conformamos con que participen en ese performance, así que le hemos pedido que cierren la ciudad de 2019. Le digo que nos animen a mover esto del 23 de noviembre, porque va a ser en el paradinfo de la UIM, en las llamas, y también le voy a confesar que da un poco de miedito porque cae un montón de gente. Un montón. Es entrada libre, así que por favor, hagamos como la performance, llegamos a gente para sacudirle. Vamos a centrar un poco, vamos a cerrar también el ciclo porque el proyecto Avalancha, su subtítulo es El yo en la sombra, que tiene mucho que ver con María Zambrano, y Isaías retoma también todo el pensamiento y todas las reflexiones sobre esa Europa decadente de María Zambrano. Termino con los anuncios parroquiales. Tienen la programación de lo que queda de mes, que va a ser igual de intenso lo que llevamos hasta ahora, la tienen ahí, se la pueden llevar, y verán nuestra famosa cajita que pone Colabora. Colabora. Como además los dos autores que hemos tenido hoy, bien sin libros, es gente maravillosa porque lo que han escuchado hoy no lo pueden adquirir, a mí eso me encanta, pues pueden colaborar a que este proyecto y esta comunidad de gente hermosa que son ustedes siga existiendo y sigamos teniendo todos estos recursos. Mil gracias y ahora el aplauso es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.